Música No cuenta que fui a ver la noche de despilado No cuenta que fui a ver la noche de despilado No cuenta que fui a ver la noche de despilado Recuerdo entre tus ojos que me has cantado conmigo Y una mirada se desvió, un acertijo que me has olvidado Sobre todo en este ruido Tiró mis libros, mis amigos invisibles Cuadro sobre la pared, que la chugista que le puso